Gracias, Katherine. Son las 10 de la noche con 10 minutos y 25 grados Celsius. Mire, el problema en el Colegio Ignacio Zaragoza persiste todavía y muy seguramente no es la única institución, pero sí los padres de familia se han encargado de hablar de ello. Resulta que a falta de ventiladores al interior de los salones, ya no digamos de mini split, pues los jóvenes han tenido que tomar clase al aire libre. Continúan surgiendo las quejas e inconformidades contra el Colegio Ignacio Zaragoza por la falta de infraestructura para mitigar el calor, lo que ha orillado a que los alumnos tengan que recibir clases en el exterior de los salones. Esta situación fue compartida a través de un video en el que se observa a un grupo de estudiantes sentados en el suelo de un corredor realizando sus actividades educativas. De acuerdo a la denuncia anónima, esta medida aplicada por algunos docentes se debe a la falta de ventiladores y climas, que aunado a la cantidad de alumnos por grupo, ocasiona que dentro de los salones se incremente la temperatura, haciendo insostenible permanecer adentro. Hace una semana, padres de familia se reunieron con los directivos de la Salle para presentar diversas quejas. A raíz de esto, la institución privada se comprometió a implementar acciones inmediatas para mitigar el impacto del calor y proteger a los alumnos, e incluso informaron que se planeará la instalación de climatización en las aulas. Sin embargo, con la difusión del video, consideran que no se está atendiendo la problemática y solo se está exponiendo a los estudiantes. Con imágenes del staff, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.